El Hotel Alpina está a 5 minutos en coche del centro de Villanova de Arousa, en Pontevedra. Ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y habitaciones con calefacción, televisión y baño privado. El Alpina Hotel sirve a diario un desayuno buffet con pasteles, fruta, yogures y café. En el hotel también hay un café bar. El hotel está adaptado para personas de movilidad reducida y cuenta con ascensor y recepción 24 horas, entre otras comodidades. El hotel se encuentra en la región gallega de las Rías Bainguesas, a 5 minutos en coche de la playa y a 7 kilómetros de la isla de Arousa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.